Así, así Desde el muy niño el sentimiento que llevo prendido aquí en mi pecho Por la más grande de las familias, los centralistas me inspiras yo Desde el muy niño el sentimiento que llevo prendido aquí en mi pecho Por la más grande de las familias, los centralistas me inspiras yo Desde el muy lejos todos venimos por nuestra Virgen de Candelaria Le prometemos seguir bailando con gran cariño y devoción Desde el muy lejos todos venimos por nuestra Virgen de Candelaria Le prometemos seguir bailando con gran cariño y devoción Siente en tu corazón la magia del caporal Ven a bailar y disfrutar con los centralistas de la pasión Siente en tu corazón la magia del caporal Ven a bailar y disfrutar con los centralistas de la pasión Hey, 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 centralistas ¿Cómo no amarte si te llevo en el alma? Si eres parte de mi vida Mi pasión, mi fe encendida es por ti que bailo ¿Cómo no amarte si te llevo en el alma? Si eres parte de mi vida Mi pasión, mi pensamiento, es por ti que bailo ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso, moreo! Te agradezco Te agradezco Te agradezco Cada día Voy a llenar mi corazón De tanta alegría Eres mi fuerza Eres mi fuerza En cada paso En cada paso Toda mesa para seguir Siempre adelante Y es por eso que te canto Y es por eso que yo bailo Gracias por estar contigo Y mi vida Y es por eso que te canto Y es por eso que yo bailo Gracias por estar contigo Por ti mi vida ¡Ey! ¡No! 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 Y es por eso que te canto Y es por eso que te canto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!